Gracias, Merari, esperando que pueda regresar la gobernabilidad a esta Secretaría de Estado. En otras informaciones, a criterio de quienes representan el Partido Liberal, la sentencia de culpabilidad del expresidente Juan Orlando Hernández debilita al Partido Nacional y pone a temblar a los corruptos cómplices del exmandatario. Todos los que estén en actos de corrupción o todos los que tuvieron vínculos con el narcotráfico deberían de estar muy preocupados. ¿Debe el Ministerio Público comenzar a investigar todas estas acusaciones o estos mencionamientos que se dieron en el juicio de Juan Orlando? De oficio, de oficio tiene que investigar y no importa de qué partido político sea, no pones si es un funcionario público anterior o actual, no importa. Debe actuar de oficio porque se está jugando también su prestigio. ¿Queda débil el Partido Nacional con esta sentencia? Sin lugar a dudas, aunque lo quieran negar. Ahora todos, Tommy Zambrano, Antonio Rivera, ni conocían a Jó, según ellos. O sea, no es cierto. Estaban claros que les afecta. Pero no solo al Partido Nacional, a todos los partidos que han tenido personas mencionadas o en el caso del Partido Liberal. Sabemos que hay diputados que enfrentan juicio, otros están condenados. Entonces, es la clase política en general, pero ciertamente, como dijo el juez Castel, Juan Hernández fue un proyecto político de narcotráfico.